Hoy es un gran honor poder presentar para mañana 9 de noviembre lo que va a ser la presentación de una reedición de un tema muy emblemático para todos los potosinos que es el minero, un tema que se ha hecho muy conocido, muy famoso por el Grupo Sabia Andina. Entonces es un grato honor poder presentar este tema reeditado en versión rock y mañana lo estamos presentando aquí en el Jal Principal a las 9 y media de la mañana. A honor también del aniversario de Potosí y bueno la banda se está presentando también en la serenata en la noche presentando este tema en exclusivo en vivo. Entonces están cordialmente todos invitados mañana a las 9 y media en el Jal Principal de la Gobernación. ¿Es un grato que se está dando al mandamiento de sus 214 años? Exacto, sí. Es a memoria de los 214 años de Potosí y también al Grupo Sabia Andina como un homenaje. Un digno homenaje que se lo merece una banda folclórica muy importante de la ciudad de Potosí, la más emblemática. ¿Y la banda cómo se llama? La banda se llama Gedeon y el estilo de música que hace es rock metal, power metal progresivo. Y bueno, estamos adaptando lo que es un tema folclórico a lo que estamos haciendo rock. Entonces es una adaptación, no es un tributo, es una adaptación. Quiero aclarar un poco eso porque estamos utilizando un tema pero adaptándolo a lo que es el género rock metal.